Y esta mañana nos acompaña el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, Sergio Trizo, para proyectar el comportamiento de las bolsas y comentar este día después, ¿no?, de la decisión de la FED. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Y ayer, seguir un poco con los comentarios posteriores a lo que fue la FED. Ayer comentó un poco Daniel lo que fue la decisión misma. Y hoy día comentarle un poquito qué pasó con los activos ayer en la jornada y que se viene hacia adelante con las acciones, divisas, commodities. En particular fue una sesión que cumplió el guión, en el sentido de que el dólar subió, los metales preciosos se desplomaron. Sí, mucho bajo el oro. Sí, el oro alcanzó mínimos de los últimos seis meses. Ya está acercándose a los 1180, que es el mínimo del año. Y si llega a romper ese piso ya, la verdad, que podría caer bastante más. Entonces, subió el dólar, cayeron los metales preciosos, y por otro lado las acciones corrigieron un poco en Estados Unidos, porque subieron muy fuerte el día miércoles. Y en el mundo las bolsas se acoplaron a este impulso que tuvo el día miércoles Wall Street. Por lo tanto, eso era más o menos lo esperado en cuanto al dólar y a los metales preciosos. En cuanto a las acciones, fue algo medio raro, en donde no se explica mucho por qué las acciones han estado subiendo, ya que esto era el gran temor que existía de que podría haber generado una presión bajista muy fuerte de las acciones. Pero también queda detrás de esto de que hay una recuperación económica y por ese motivo las acciones podrían seguir ese impulso. Ahora, ya he cumplido ese guión, ahora qué viene hacia adelante. La verdad que muchos piensan, ok, comenzó este retiro de estímulo y el dólar se va a disparar hacia arriba. No, señores. La verdad que todo eso ya ha ocurrido hasta ahora, porque sabíamos que se iba a dar esta situación. Obviamente que queda un rezago adicional. Yo esperaría que el dólar siguiera repuntando en los próximos meses, pero de manera más paulatina. Y en particular en las monedas emergentes, ya se ha visto eso quizás de manera más exagerada. Lo que hemos visto, por ejemplo, acá en Chile, con el alza del dólar que ha tenido este año de 470 pesos a los 530 actuales. Eso ya en gran parte está incorporado. Donde no se ha visto ese efecto es, por ejemplo, el dólar con el euro. El euro está a niveles muy altos y es probable que venga una caída hacia las próximas semanas del euro, porque ahí falta que el dólar se recupere. Ahí hay una estabilidad que se ha visto en el último tiempo que debiera, digamos, desbalancearse. Y ahí podríamos ver una recuperación del dólar y una caída del euro. En los metales preciosos, la verdad que todos los males se han juntado en torno a esta caída del oro y es probable que eso se extienda. Muchos hablan de que podría caer incluso bajo los mil dólares la onza. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que hizo subir al oro hoy día ya no está. Teníamos expectativas de alta inflación, hoy día no existe. Teníamos mercados muy nerviosos, muy tensos. Hoy día están todos tranquilos, todos felices. Y por otro lado tenemos que el dólar había caído anteriormente y ahora está subiendo. Entonces, todos esos factores que incidieron en una recuperación del oro en los últimos años, ahora estaría cambiando y por ese motivo podría seguir cayendo. Diferente es la situación con el cobre. El cobre tiene varios factores que se asemejan al oro, pero en particular el cobre depende mucho del crecimiento económico. Y si es que, por ejemplo, Estados Unidos se recupera mucho más y Europa también, eso podría impactar al alza en el precio del cobre y ahí se debería mantener algo más estable. Ahora, para las acciones, la situación es un poco más auspiciosa. La verdad que todavía queda espacio para que sigan subiendo. Las acciones norteamericanas han tenido un radio enorme, pero los beneficios de las empresas, los ingresos y la situación económica debería seguir mejorando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las acciones en Estados Unidos tienen todavía algo de impulso. El próximo año 2014 debiera ser un año con crecimiento, no de la magnitud de este año, que ha crecido cerca de un 30% la bolsa norteamericana, pero debiera seguir ese impulso en la bolsa norteamericana. Y eso es muy importante porque el alza de la bolsa norteamericana da un piso para que otras bolsas que han estado muy castigadas puedan tener una recuperación adicional. En particular me refiero a Europa y a Japón, que debieran tener también buenos rendimientos de cara al futuro. Así que la situación en general creo que es de tranquilidad, creo que muchas de las repercusiones que se esperaban ya estaban incorporadas y ahora debiera venir acomodándose el mercado a este retiro de estímulos. Pero hay que insistir en algo, los estímulos siguen. No es cosa de que hoy día cambia todo y pasamos a otro escenario, no. Los estímulos siguen, pero con menor dinamismo, con menor impulso que lo que veníamos viendo hasta hace un mes atrás. Por lo tanto, la situación sigue siendo de calma y sigue existiendo este estímulo para que la economía se siga recuperando. Bien. ¿Qué descanso de fin de semana? Igualmente, que tengan un muy buen fin de semana. Que estés bien. Igual. Chao.